Las bolsas europeas no consiguen rebotar este lunes después de caer con fuerza el viernes pasado. Desde primera hora los futuros ya anticipaban descensos importantes del 0,6% y esa ha sido la tónica durante toda la mañana. A estas horas el IBEX 35 se deja algo más de medio punto porcentual y cotiza por debajo de los 9.800 puntos. En esta jornada hay varios nombres propios importantes. A estas horas se habla del presidente de Audi que ha sido detenido por el escándalo del Dieselgate. Volkswagen cae un 2% en bolsa en estos momentos. Además también son noticias las aerolíneas porque Lufthansa ha mostrado su interés por la aerolínea de bajo coste noruega norueyan. Sobre esta aerolínea como saben IAG ha presentado hasta el momento dos ofertas que han sido desestimadas. El consejero delegado de IAG Willy Walts ha dicho que sigue interesado en norueyan pero eso sí ha señalado que no está dispuesto a entrar en una guerra de ofertas. En el lado de empresas más pequeñas hoy es noticia prisa que se deja ahora un 9% después de que haya fracasado la venta de media capital a Altice. También es noticia pescanova que cede un 22% y aumenta los descensos fuertes que se vieron el viernes pasado. Igualmente se habla de Renault de Medici que se dispara un 20% con un fuerte volumen de negociación después de haber comprado una empresa de cartón que está situada en Barcelona. Esta noticia se conoció el viernes por la tarde. Esta es la semana de la OPEP, se lo recordamos. El petróleo cae en estos momentos en torno a un 1%, principalmente lo está haciendo mal la referencia West Texas. El viernes será la reunión en la que se confirmará o no si finalmente, sobre todo Arabia Saudí y Rusia deciden acabar con esos recortes en la producción o por lo menos hacer que disminuyan y aumentar la producción. Gracias.